Bienvenidos a Romy Food, a Tracona Manoroma. Aquí estamos, con la mayor lotería del mundo, que es tenerle a Martín con todos nosotros. En un segundo va a dar comienzo este programa tan particular que los jueves ya sabéis que nos presenta este auténtico titán, el doctor de las perolas, Martín Berasategui. Vamos a pasarlo súper bien hoy también. Sí, ¿no? Súper bien, hombre. Vamos a cocinar dos cosas impresionantes, más impresionantes y más sencillas de lo que pensáis. Venga, en pocos segundos arrancamos con la moto. Arrote. Viva Rusia. Uno, 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 dos, tres, cuatro. Romy Food. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracona Manoroma, es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza Romy Food. Bienvenidos a Romy Food, a Tracona Manoroma. Martín, ¿quién os lo iba a decir que hay un estudio universitario que dice que comer chocolate reduce la grasa corporal? ¿No estás pensando que el chocolate engorda y resta, que lo que hace es adelgazar? ¿Qué te parece el tema? Es increíble esto. Nos han tenido a 1053 años sin que si esto es malo, que si esto es malo, que si esto es malo, y ahora resulta que todo es bueno. Y que el chocolate, cuanto más comes que es mejor. Sí, sí, eso dicen ahora. Cada vez que coges en la hermana y coges una onza, como que estás haciendo un pecado. Y ahora resulta que te estás quitando kilos de encima, así como el chocolate. Increíble, a mí cuando me disteis esta noticia, se me pusieron los ojos más brillantes que la ley. Claro, normal. Y fue cuando pensé las dos recetas de hoy, que son unas costillas de cerdo con salsa de limón y perejil, que va a ir con una pequeña ensalada súper sencilla, y luego un vaso de chocolate y fresas. Con eso de que el chocolate es bueno para la salud, pues fijaros, dos recetas baratísimas y fáciles, no, lo supersiguiente. En pocos minutos estamos aquí con unas recetas de la ley. Impresionante. Y oye, escuchar bien a David, que es el doctor David. Chocolate para comer todos los días, que debe de ser súper bueno. Muy bueno, muy bueno. Que lo dicen los médicos buenos, no de este país, sino de todo el mundo. O sea que a comer chocolate, que nos han tenido 53 años, cuando comías parecía que hacías pecado. Joder, desde luego. Arrancamos con un asado y con un postre de chocolate. En este programa que se llama Robin Food, que los jóvenes traen a Martín Bras, así que sigue viniendo todavía. Tiene una paciencia que en el santo Job. Hasta que no me echéis aquí vendré. Cada vez con más ganas. Y mientras nos dé la chapa y hagamos cosas fáciles de hacer y que disfrutéis en casa, nada, aquí vengo yo apretándome las manos con una fuerza, con la moto del garrote a toda velocidad. Venga, costilla de cerdo y chocolate y fresas. ¡Viva Rusia! ¡Viva garrote! ¡Aupa tilintolón, tilintolón! ¡Robin Food! Bueno, campeones, vamos a hacer esa costilla de cerdo lo que os he prometido y luego, más tarde, el vaso de chocolate y fresas. Para hacer esto es súper sencillo. Tenemos agua hirviendo y le vamos a meter dentro un hueso de jamón ibérico, que os dé el charcutero de confianza vuestro. Ponemos un puerro, una rama de apio, una zanahoria y una cebolla. Y como va a volver a hervir enseguida, ponemos aquí esta costilla que nos ha traído nuestro amigo de Alejandro, de chorizos Alejandro. Y donde hay buenos chorizos, hay buenos cerdos siempre. Sí, desde luego. Y lo que hacemos es poner una costilla de cerdo y lo ponemos dentro de ese puchero que tiene el puerro, la zanahoria, la cebolla, el apio y el hueso de jamón. Y lo que hacemos es, cuando vuelva a romper a hervir, lo vamos a tener 50 minutos. Cuando hayan pasado unos 40 minutos así de cocción, lo que haremos es encender un horno a 210 grados. Luego, lo siguiente que tenemos que hacer, como lo vamos a tener aquí 50 minutos hirviendo, lo siguiente que tenemos que hacer es, aquí tengo 30 gramos de salsa de soja y aceite de oliva. Una buena cucharada de aceite de oliva. Como la cuchara es pequeña, echaremos dos. Así. Con esto pincelaremos lo que es la costilla, pero luego iremos paso a paso e iréis viendo. O sea, que son dos cocciones, para que yo me aclare. Dos cocciones. Primero la hierves y luego la asas. Primero la hiervo, luego retiraré la costilla y aquí tendremos un caldo. Este caldo lo podemos aprovechar para hacer una sopa. Que os sobra, por ejemplo, un kilo de lentejas guisadas ya. Nunca tiréis nada. Cogeis ese kilo de lentejas, lo trituráis con un triturador a máxima potencia, le añadís igual de cantidad que del puré que habéis hecho de este caldo. Por supuesto que bien desgrasado. Y luego unos 150... Si por ejemplo es un kilo de puré de lentejas, un litro de caldo de cerdo que estamos haciendo ahora y luego le añadís 200 gramos de mantequilla y 150 gramos de nata. Lo primero que tenéis que hacer es hervir el caldo, luego echáis el puré de esas lentejas que os habían sobrado y que habíais congelado y luego cuando ya está todo hirviendo, le añadís 150 gramos de nata, 200 gramos de mantequilla, trituréis a máxima potencia con un triturador, lo ponéis a punto de sal y tenéis resuelto una sopa de una legumbre que os ha servido. Y esta es la clave para esa gente que suele decir esas costillas de estilo americano que se suelta el palo fácil y tal que es porque antes están cocidas. Antes están cocidas. Entonces, dentro de 45 minutos volveremos y os enseñaremos esto. Y aparte de esto, tenemos aquí una vinagreta que es una vinagreta o una salsa que tenemos aquí unos dientes de ajo asado. Ya sabéis lo que os digo, cada vez que hacéis unos pollos, un cordero, un cochinillo, lo que hacéis, meterle siempre unas cabezas de ajo y así siempre tenéis cabezas de ajo asadas con el gusto de una carne, de un ave, de una caza. Luego aquí tengo zumo de limón, hojas de perejil, vinagre de sidra y aceite de oliva. Y con esto haremos la salsa de limón y perejil que va a ser con lo que vamos a embadurnar cuando ya salgan estas costillas del horno. Pero como iremos paso a paso, vamos a cortar y así, cuando hayan pasado estos 45 o 50 minutos que le queda a esto de cocer, volveremos y seguiremos con la receta más fácil del mundo. Y os vais a recuperar un montón. Estas recetas las he pensado porque hace tres días ha sido la fiesta de la tamborrada de San Sebastián. Ya te noto. He tocado en cuatro tamborradas y esto para para la sasoya y como dice el médico que hay que comer chocolate, pues luego chocolate y fresas. Venga, en unos minutos estamos aquí. Esa es la actitud para reponerse asado y postre de chocolate. Ahí te he visto partir. Dos recetas baratas y de las que encima los médicos nos dicen que son súper buenas. Y como estos días ha hecho frío, para adelante con el tambor, con el cerdo y con el chocolate. Venga. Hemos tenido esta costilla cociéndola 50 minutos, luego la he escurrido, la he puesto en el frigorífico un poquito y este es el resultado. Y lo que vamos a hacer es primero deciros bien claro que el caldo que tenemos aquí es un caldo extraordinario. Hace un caldo increíble. Un hueso de jamón ibérico, una cebolla, un puerro, apio en rama y la costilla de cerdo y agua. El caldo que tenemos aquí es impresionante. Para tomarlo así o como os he dicho antes para hacer cualquier sopa de legumbres o cualquier sopa con verduras y tal, que lo mojéis con este caldo, la sopa de verduras o la sopa de legumbres os va a salir mil veces mejor. Luego lo que vamos a hacer es la costilla esta que la he tenido un cuarto de hora en el frigorífico, lo que hacemos es cortar por el palo con un cuchillo súper sencillo. Vais con el cuchillo al ras cortando la carne. Si subís un poquito la costilla esta que la tengo fría y voy pegándole con el cuchillo pegándole con el cuchillo al hueso y así tenéis un montón de trozos de costilla que luego podréis ir comiéndolo con las mismas manos de uno en uno. Mirad. Está tierna, está fría pero se nota que está tierna. Está tiernísima. Ya veis que pinta tiene de cocción en estos 50 minutos la cocción es perfecta ya veis y luego cuando vais a estos sitios que coméis costilla y tal y que veis que está crujiente churruscante y por dentro está bien jugosa y tal y es eso el truco del almendruco es cocerlo previamente con buenas verduras y esto como hemos hecho hoy y tenerlo 50 minutos no a borbotón fuerte sino que esté hirviendo y a los 50 minutos la sacáis la escurrís y para que podáis cortar así lo mejor es meterla 15 minutos 20-30 en el frigorífico y luego vais al ras del hueso como estamos haciendo ahora. Entonces tú cortas así todas Además esa carne que se pega a los huesos es una es una gozada un banquete es una joya es una joya barata que aprovechas en un caldo de estos cueces los 50 minutos sacas por una parte la costilla por otra parte tienes el caldo para cualquier cosa y luego matas dos pájaros de un tiro y fíjate puedes tener un caldo de primero o un plato que te lo montes a partir de ese caldo que nos ha dejado este cerdo y luego es importante que os diga también que el hueso de jamón ibérico lo he metido ahí porque esto es un cerdo es un cerdo blanco que nos ha traído nuestro gran amigo Alejandro un gran cerdo blanco pero que el hueso de jamón ibérico le deja un gusto especial a este cerdo blanco entonces lo que hacemos es aquí teníamos la mezcla que hemos dicho antes de la salsa de soja 30 gramos de salsa de soja con más o menos una cucharada sopera de aceite de oliva y lo que hacemos es coger un pincel y le voy dando con salero la mezcla esta de salsa de soja como tiene soja por eso no ha sazonado el agua con aceite de oliva Martín no le he echado absolutamente nada de sal porque esto le va a dar el carácter que suele tener las costillas de cerdo y luego cuando vais a esos sitios a comer y veis que veis unas costillas lacadas y tal yo lo que os he hecho es una receta mucho más sencilla pero que el resultado final es extraordinario entonces como os he dicho antes el horno lo tengo 10 minutos antes de que acabaría la cocción de la costilla previamente he calentado el horno a 210 grados y lo que voy a hacer es meter esto durante unos 20 minutos así lo he bañado con el aceite de soja y lo que voy a hacer es cada 5 minutos voy a abrir el horno y voy a volver a embadurnar con la mezcla de aceite y salsa de soja y dentro de 25 dentro de 20 minutos volvemos y tendremos esto todo crujiente por fuera jugoso jugoso por dentro y vais a alucinar en colores voy con esta bandeja al horno y acordaros 20 minutos y cada 5 le dais una buena pincelada por todos los lados de las costillas o sacáis las costillas y le volvéis a dar o sea que le vais a tener que dar 3 veces el baño que le he dado ahora y ahora a 210 grados 20 minutos al horno acordaros Martín si se nos gasta el aceite con las sojas hacemos más hacemos más potinho en el bol y ya está claro el caso es darle 2 o 3 veces el caso es darle unas 3 veces la primera la que le he dado ahora luego a los 5 minutos sacaré del horno volveré a darle a los 10 minutos sacaré del horno volveré a darle y ya me olvido hasta que ya lo tenga crujiente por fuera y jugoso por dentro esto va a ser dentro de 20 minutos que nos veréis aquí otra vez enseguida han pasado 20 minutos vamos a ir a por estas costillas que os van a gustar un montón huele que alimenta Martín hombre hombre que huele huele que alimenta tío esto vaya pinta tiene si te lo dejo te lo comes todo que peligro chaval ya veis ya veis que calidad de esto entonces aparte de eso tenemos que hacer la salsa de perejil y limón fijaros que es sencillo tenemos unos dientes de ajo que lo que vamos a hacer es echarlos aquí vaya olor coge esto Martín es increíble como coge con la soja que tiene azúcar como coge esa especie de dorado ya veis por fuera está crujiente y por dentro ves jugoso entonces lo que vamos a hacer es echar un poquito 3-4 dientes de ajo asado esta bandeja te comes entera es un peligro y 3 si nos han dicho que el chocolate es bueno y nos vamos a pasar ahora con la costilla a ver si nos van a decir que la costilla es cerrado saludable también hay que hacer recetas de tilín tilín así a ver tenemos aquí estos 4 dientes de ajo que están previamente asados como os he dicho luego luego le echamos unas hojas de perejil unas hojas de perejil le vamos a añadir una especie como de mojo así es esto una especie como de mojo le vamos a añadir como unas 3 cucharadas 4 de aceite de oliva 1 2 3 4 ahora vamos a añadir una más si no si y lo que vamos a hacer es en el último momento lo que vamos a hacer es triturar y en el último momento le vamos a añadir un poquito de zumo de limón y un poquito de vinagre de sidra es verdad que a ese tipo de costillas le hace falta algo que desgrase ¿no Martín? claro a las costillas le va muy bien todo tema de vinagres alcaparras que bueno ¿no? bueno ya ves cosas ácidas que contrarresten la grasa de la costilla claro cosas ácidas por ejemplo la manzana verde le va súper bien ¿ah sí? manzana verde la manzana verde le va súper bien a la costilla de cerdo que bueno ¿no? uy cuidado me engancha ahí ¿te imaginas con el enchufo arrancado y tal aquí montando un cristal de copo Martín? lo que vamos a hacer es coger esta costilla la vamos a poner aquí en un acordaros que a la costilla le hemos dado tres veces las pinceladas de la mezcla de aceite y soja echamos las costillas en un bol de cristal a ver así y sueltan poca grasa porque la grasa al final se ha ido al caldo se ha ido al caldo la grasa y luego cuando cuando el caldo se os enfríe acordaros siempre de desgrasarlo bien quitarle toda la toda la grasa que tiene la parte de arriba y lo que hacemos es ahora coger volcar esta salsa de limón y perejil en esto que bueno volcamos así todo y dejamos como una tercera parte lo dejamos aparte y lo que hacemos es coger estas costillas les damos varias vueltas que vaya chupando que vaya chupando esta salsa que hemos hecho con aceite limón vinagre de sidra ajo asado y perejil fijaros si es sencillo bien sencillo y lo dejamos así hasta que hagamos la ensalada acordaros que hemos guardado una tercera parte de esta salsa de limón y perejil a la que le añadiremos un poquito más de aceite y será con lo que aliñemos una ensalada que tenemos aquí que es unas lechugas que nos trae la familia paulaza y la familia rospide que son dos baserritarras dos familias de baserritarras que son una joya tenemos aquí unos grandes más que grandes aquí tengo una cabeza de jabalí lo que vamos a hacer es una cabeza de jabalí y la vamos a hacer dados de guarnición ¿no? de guarnición esto me gusta esto me gusta vamos a coger cabeza de jabalí y vamos a hacer unos dados fijaros si esto es fácil hacer en casa tenemos así y ponemos en un bol la cabeza de jabalí le echamos un poco más de aceite a la vinagreta un poco más de aceite y lo que hacemos es revolver bien y echar y echar esta vinagreta un poquito más estirada con aceite de oliva le añadimos como una patata cocida ¿qué olor es esto Martín? también la patata también en dados o en trozos y lo que hacemos es romperla así groseramente ¿no? sí, sí grosamente rompemos la patata y lo que hacemos es mezclar la patata la cabeza de jabalí patata cabeza de jabalí y alucinas dejas un minuto que vaya chupando que vaya chupando bien la vinagreta ¿de hecho? no, no, no todavía no que vaya chupando bien lo que hacemos luego es añadir un poco de lechuga y ahora es cuando vamos a echar encima te quito esto ¿no? eso quitas esto echamos un poquito aquí y aquí echaremos el resto de la vinagreta y luego mezclaremos bien bien todo no me extraña que sea un plato para reponer fuerzas de las fiestas Martín ¿comes esto? esto te pegas una tamborrada en cuatro tamborradas como toco yo en Donosti y luego te pegas una comida de estas y triunfas y a triunfar entonces lo que vamos a hacer es coger esto que está bien a ver bien sazonado bien sazonado y así cogeremos un poco de lechuga un poco de patata cabeza de jabalí y estas lechugas de nuestros amigos a Rospide y a Paolaza y que mejor es emocionante encontrarse patata en una ensalada y aliñada con todo ese bunter la verdad que es una gozada ponemos así ponemos esto de ensalada de acompañamiento esto para comer luego nosotros y aquí lo que haremos es servir nuestra ración de costilla para que la gente disfrute bien embadurnado pondremos así una así otra así a ver otra así montaña y tal ¿no? ¿qué vas a hacer? todas vamos a poner en plan fino cuatro voy a poner en plan jabalí ya así ponemos así y oye cuatro cuatro costillas por persona yo creo que es suficiente ¿no? David ¿cómo lo ves? una más una más ahí vamos a ponerle un poquito del jugo ese que se ha mezclado con la costilla y eso y ¿qué vas a hacer? la verdad que impresionante después de unas fiestas comerte un plato de estos de costilla y una ensalada de patata cabeza de jabalí y lechuguitas de estas frescas y tiernas que nos traen los vasarritarras ¿qué más barato y qué mejor que esto? aquí tenéis una receta súper sencilla y con el truco del almendruco acordaros 50 minutos de cocción la costilla con agua y las verduras que vos hemos puesto mira Martín mira cómo se deshace qué cajón ahí qué gelatina hace gelatina gelatina fíjate qué grande fijaros 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 qué bien salida cómo sale el hueso increíble fijaros el punto de cocción jugoso jugoso por dentro por fuera crujiente con ese toque caramelizado que le da el salado de la soja y del aceite de oliva y luego le metemos esa salsa de limón perejil y aguasado que le va a dar un toque especial y esto para vosotros Chapel Dunez ahora un chocolate que encima no engorda o sea es increíble que le da y 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 Martín, postre con chocolate. La verdad es que habrá que hacer ingeniería para rodearle de cosas guapas al chocolate, ¿no? Y desde hoy mucho más. Desde que me habéis dado en la noticia que no engorda, mucho más. ¿Tú siempre tienes un chocolate en la carta? Siempre. Desde que empecé en el bodegón, siempre en la carta siempre hay un plato de chocolate. Y siempre rodeado de chispa el chocolate, ¿no? A mí me parece una joya gastronómica, un buen chocolate. Y siempre con chispa. Le van bien los alcoholes. El ron, por ejemplo, lo va súper bien. El whisky. Por supuesto que las frutas, los frutos secos. Bueno, todo. Yo creo que el chocolate, salvo rara excepción, es una maravilla que va bien con casi todo. ¿Sí, no? Sí. Y fíjate, la niebla esta que tenemos de chocolate y café. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Después de una gran comida, parece que te vas a comer un ladrillo y de repente es aire y se te funde en la boca con una elegancia increíble. Con ese helado de whisky ahumado que le ponemos de acompañamiento. Que están brutales. Y otro montón de cosas que le ponemos hace que ese chocolate lo pongamos en valor, que es como vamos a hacer ahora, pero esto es una receta doméstica. Humo de chocolate, es curioso. Humo de chocolate. Con el whisky el humo. Con el whisky el humo y tal. Y no utilizas un whisky ahumado y ya no sale igual el postre. Sí, ¿no? Y al final te encuentras el chocolate todo ligero y elegante y sutil con esos matices que te da el whisky ahumado. Es increíble. Vamos a hacer un vasito, ¿no? Un vasito de chocolate y fresa. Y para hacer este vasito de chocolate y fresa hemos puesto 100 gramos de nata, 150 gramos de leche. A hervir, ¿no? Hemos puesto aquí a hervir. Aquí tenemos 200 gramos de chocolate rallado. Aquí tenemos 80 gramos de azúcar. Aquí tenemos 4 yemas de huevo. Aquí tenemos 400 gramos de fresa que le he quitado el rabo. Lo he triturado todo y me ha quedado unos 250 gramos. O sea que 400 gramos de fresa, si le quitamos el rabo bien y un par de milímetros de arriba, que son las partes más duras. Blancas y eso, ¿no? Eso. Más o menos se os van a quedar en unos 250 gramos. En puré de fresa natural. Puré de fresa natural. Si podéis, la fruta natural. Si no tenéis fresas, utilizar frambuesas. Si no tenéis frambuesas, también queda este vaso de chocolate que queda muy bueno en temporada de cerezas con cerezas. Qué bueno. Acordaros que las cerezas son buenas para la memoria. Y lo que hacemos es, hemos puesto aquí los 100 gramos de nata y los 150 gramos de leche a hervir. Y ahora lo tengo enfriando. Y luego aquí ponemos las cuatro yemas, le echamos 80 gramos de azúcar y lo que vamos a hacer es batirlo un poco. Pero justo mezclarlo. Para hacer una especie como de inglesa o así, ¿no? Sí, para hacer una inglesa. Y lo que hacemos es, justo mezclar la yema con el azúcar. Acordaros siempre que nunca hay que tener azúcar con yema mezclado tiempo, porque si no, el azúcar quema las yemas. Sí, ¿no? Y se quedan como cristales, ¿no? Se quedan como cristales. Y lo que hacemos es, bueno, voy a poner esto. No te preocupes. Pongo esto aquí. Lo que hacemos es echar la mezcla de leche y nata cuando se ha entibiado. Importante lo de no dejar las yemas con el azúcar que cristaliza, es verdad. Es súper importante. Se queda como una costra pegada, ¿verdad? Hombre. Eso cuando eres aprendiz de pastelería, si se te cuela, tarjeta roja te sacan. ¿Zasca? En la mitad del cuello. A ver. Aquí tenemos la mezcla de las yemas, el azúcar, la nata y la leche. Zasca. Y lo que hacemos es... Volverlo al fuego, ¿no? Volverlo al puchero. Pon aquí, Martín, que ahí no anda con cazuela pequeña. Pon aquí. Vale, ponemos aquí. A ver. Ya está. Y lo que vamos a hacer es una crema inglesa. Y lo que tenemos que hacer con la crema inglesa es tenerla en el fuego. Un poquito más de caña, ¿no? Revolviendo hasta que alcance 82 grados. Esto es... ¿Cuándo os vais a dar cuenta? Pues mira, si yo ahora paso el dedo, la mezcla de yemas, azúcar, leche y nata se está cayendo. A ver, otra vez. De ese lado. De ese lado. Para que pille la cámara. A ver, para que pille la cámara. Ahí, ¿eh? Pasas. Ya. Y ves, va corriendo. Ya. Entonces llegará un momento donde yo pase el dedo y se quede el rastro. Y se quede el rastro, que es cuando está a 82 grados, que será cuando yo eche esta mezcla a estos 200 gramos de cobertura de chocolate que previamente con un cuchillo la he rayado o cortado o picado. Y luego aquí tenemos los 250 gramos de fresa. Las inglesas cocidas también, Martín. Suelta, desaparece la espuma cuando están cocidas. Claro, cuando están cocidas también. Es otro truco del almendruco. Desaparece la espuma y en ese momento lo que hace falta es sacarlas del fuego para que no coaguren. Sacarlas del fuego con un colador echar. Pero yo, como estoy haciendo recetas domésticas, suelo intentar evitaros el máximo de que limpiéis pucheros y cazuelas y coladores y tal. La cocina doméstica es la cocina doméstica. Que luego lo queréis colar, mejor que mejor. Perfecto. Hemos hecho más muchos postres de vasitos en el programa. Porque, Martín, tú siempre dices que es importante que la ama de casa o el amo de casa esté sentado en la mesa. Está sentado. Haciendo estos vasitos lo podéis hacer con unas horas de antelación. Lo tenéis en el frigorífico, como nosotros hemos hecho esta mañana unos cuantos, para que tengáis ya preparado, para que no tengáis que esperar un montón de tiempo. Es una comodidad, es verdad. Estar sentado en la mesa y saber que el postre ya lo tiene resuelto, que lo está en la nevera y todo este teclado. Fíjate cómo va desapareciendo ya la espuma. Ya va desapareciendo la espuma. Y esto ya. Enseguida tenemos la crema inglesa. Lista. Lista para mezclar con el chocolate. Joder, qué silencio. Aquí viendo cómo se revuelve la crema inglesa. Que hay mucho trabajo ahí. ¿Va al tema o qué? Sí, ¿no? Sí, claro que va a ir. Importante que no hierva nunca, claro. Claro que no hierva nunca. Si no coagula, ¿no? Ya está, ya tenemos. Listo, ¿no? Casi, ¿no? Un poquito. Un poquito le falta. Esto es súper sencillo, ¿eh? Fijaros cómo desaparece la espuma, ¿eh? ¿Me ha visto cómo se ha ido? Va desapareciendo la espuma a la vez que se nos está haciendo la crema inglesa. Ya está. Esto frío además es una salsa de pastelería estupenda, ¿no? A un helado, no martir. Ya veis, ¿eh? Mira, David. Haces una raya, ya no cuela. Entonces lo que hacemos es ahora esto mezclar aquí. Y ahora lo que haremos es mezclar bien este chocolate. Que se disuelve por el calor de la crema inglesa. Con el calor de la crema se va a disolver el chocolate. Qué buena pinta. Lo que vamos a hacer es mezclar bien, ya se ha disuelto el chocolate. Y lo que hacemos es, tenemos un triturador, la mezcla de la crema inglesa con el chocolate. Ya veis, ¿eh? La textura que coge. Y lo que hacemos es mezclar a esta mezcla de chocolate con la inglesa esta que le hemos echado encima y los 250 gramos de fresa. Y lo que hacemos es triturar a la vez que le vamos echando. Qué bueno. Esto si estemos un poco viciosos, podemos echarle algún licorcillo así también, ¿no? Hombre, por supuesto. Si no hay niños y eso, ¿no? Si no hay niños, fíjate, si le echas dos cucharadas soperas de ronzacapa aquí. Qué bueno, ¿no? Y luego al cubata otros dos también, ¿no? Sí, no, dos litros. Qué bueno. Imaginaos aquí otros purés de fruta, es verdad lo que ha dicho antes Martín, ¿eh? Fruta de la pasión también ideal a esto, ¿no? Fruta de la pasión ideal, fruta de la pasión. Piña. Si os gusta mucho la mandarina también, si hacéis un poquito de zumo de mandarina, blanqueáis tres veces las pieles sin que tengan el blanco. Blanqueáis a partir de agua fría, luego hacéis pequeños fideos y mezclado en esta crema inglesa mezclada con la del chocolate. Impresionante. Y luego, a lo dicho. Esto vamos a retirar. Lo que hacemos es con un cazo. A ver, tenemos aquí un cazo. Sí, aquí tienes. Y lo que hacemos es llenar cuatro vasos que tengáis en casa bonitos, los llenamos con esto. ¿Cómo le cambia el sabor del puré de fresa al chocolate? Increíble. La mezcla de fruta y de chocolate. Es una manera distinta de comer un vasito de chocolate, súper bueno. Le gusta mucho a los niños, a los abuelos también, que tienen que comer frutas rojas. Y así llenaremos como cuatro. Y el frío lo que hace es convertir esto en una crema, una especie como de creme brûlée, pero que no pasa por el horno, que es lo bueno también, ¿no? Es mucho más fácil que andar ahí con el horno encendido y tal y cual. Sí, desde luego. Pues venga, aquí tenemos. Esto más o menos nos va a dar para cuatro buenos vasos. Qué bueno, tío. Qué cosa más buena y qué sencilla. Uno y otro. Bueno, pues un poco de frío y volvemos, ¿no, Martín? Bien, ponemos esto en una bandeja, lo metemos en el frigorífico y dentro de unos minutos volvemos con esto frío, frío, frío y le pondremos de boina unas fresas que tenemos aquí naturales impresionantes y unas hojas de menta que va a ser con lo que vamos a rematar este vaso de chocolate y fresas. Enseguida estamos aquí. Venga. Bueno, ya tenéis aquí los cuatro vasos de chocolate y fresas y lo que voy a hacer es decorar uno. Sí, porque hay encima Santillis, El Laus o lo que sea. Lo que queráis. Vamos a abrir una fresa por el medio, tres cuartas partes, ponemos así, le ponemos una pequeña ensaladita así de menta fresca y así tenemos lo que es el vaso de chocolate y fresa. Y luego lo que quiero que veáis es, si metes una cuchara, enseguida ves la textura que tiene, la cremosidad que tiene y os invito a que hagáis esta receta, que es una receta fácil y cuando comes chocolate y fresas transmites felicidad. Sin ninguna duda. Sonrisa, desparpajo y una energía y una alegría impresionante. Y encima no engorda, o sea que hacerle caso a los médicos que hay que comer chocolate todos los días. Mañana Mollejas a la financiera y espero que los jueves que viene contemos de nuevo con la participación del doctor Martín. O sea, te digo, crack, joder. Tenemos que dar mínimo tuyo, más lata de la que hemos dado hasta ahora, que fíjate de la que hemos dado. O sea, Garrote, que seáis felices, que disfrutéis y sonreír, que esto es lo importante del 2014, sonreír más que ningún año. Venga, que vamos a tirar para adelante, que nos movemos a venir arriba todos. Venga, Garrote. Siempre positivos. Prueba, prueba. Maravilla. Venga.